Hola amigos del Púlpito Digital, Mega Giga bendiciones para todos ustedes. Bueno, yo no he podido entender y espero que tú me ayudes a entender por qué hay gente tan acomplejada en este mundo. Bueno, no lo sé. Y sabes qué? Uno tiene la medicina dentro de uno para superar cualquier defecto físico, si es que se le puede llamar, o cualquier situación que te tiene acomplejado y que te arrincona a veces. Vamos a hablar de los tartamudos. Hay mucha gente, mis queridos hermanos, que por ser tartamudos cada vez están peor, peor, peor y peor. Sí, claro, el ser tartamudo no es un problema. Escucha, si tú tienes un amigo, por favor, envíale este mensaje y dile, oye, por favor, despierta, reacciona. El hecho que tengas la lengua un poquito apretada o que repitas una palabra, es porque te has acostumbrado, te has acostumbrado. Tú puedes salir de eso y puedes hacerlo. ¿Cómo? Lanzándote, creyéndote que verdaderamente puedes hablar muy bien y puedes tartamudear por mucho tiempo. Sí, lo puedes hacer, pero empieza, empieza. Yo conozco grandes predicadores y grandes amigos que, además de tartamudos, eran demasiado tímidos. Y al comienzo se burlaban de ellos, pero se propusieron y salieron adelante. Dicen que muchas veces es solo colocarse en la lengua un lápiz o un hielo y empezar a hablar, 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 hablar y darle, darle. Pero si tú le das un mensaje a la mente, quieres tartamudo, entonces trancas la lengua. Sí, esa es la pura verdad, mis queridos hermanos. Entonces, ¿dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu confianza? Sobre todo en ti. A lanzarte. Y la timidez, hay que darla. Usted no me va a creer, pero yo fui bastante tímido al comienzo. De pronto era muy necio. De pronto me gustaba que resaltaran muchas de las cosas que yo hacía. Era para llamar la atención y para darme seguridad mismo. Pero eso se va quedando atrás. No, todo eso lo va enterrando. Y yo sé que tú, si te propones. Mira, uno de ellos y el gran ejemplo que tenemos nosotros lo encontramos en Éxodo 4.10. Entonces dijo Moisés a Dios. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y tartamudo de lengua. Increíble. Cuando Dios le habla a Moisés para informarle que él será quien sacará a Israel de Egipto. Moisés nos dijo, gracias, yo lo había estado esperando. Qué dicha, qué bueno que después de 400 años tú no habías tenido a nadie para escoger y a mí me escogiste para sacar a este pueblo de la esclavitud. No. Lo primero que dijo fue una excusa. Pero, Señor, yo no puedo. Soy lento para hablar. Soy tartamudo. Soy tímido. Y eso que no recordó en ese momento que él había matado a un egipcio y por eso lo habían desterrado del desierto. Casi siempre cuando tenemos la oportunidad de servirle al Señor en algo, lo primero que sale es una excusa. Y tú lo que tienes no es un defecto. Tú lo que tienes es en la lengua una excusa atravesada. Qué pena. Y tienes que sacarla. Tienes que lanzarte. Tienes que predicar. Tienes que hablar. Tienes que dar un discurso. Tienes que dar una homilía. Tienes que aprender a hablar en público. Porque esa tartamudez está aquí. Desátala. 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 Puedes. Puedes hacerlo. No pongas excusas en tu camino. No pongas excusas en tu hablar. No pongas excusas en tu caminar. Dale vida a lo que tienes. Mueve esa lengua que tú puedes, mis queridos hermanos. Moisés venció la tartamudez. Hoy en la iglesia muchos predicadores y sacerdotes que eran tartamudos se acercaron a Dios. Y vencieron la tartamudez. Tú lo puedes. Yo lo puedo. Podemos. ¿Lo has intentado? ¿Te has arriesgado? ¿O te has vuelto adicto a ser tartamudo? Porque entonces la gente va a decir, ah, no lo pongamos a hablar. Dejémoslo porque él es así. No. Tú adelántate a esa lengua. Y suéltala. Suéltala. Pídele al Espíritu Santo. Y empieza todos los días a hablar. Y sin miedo. No te quedes callado. Bueno, que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Recuerda, alza la mano, sube la mano, arriba las manos que viene la bendición. Y vienen muchas bendiciones y mega, giga bendiciones para ti si sueltas esa lengua para bien. Bueno, que Dios me lo bendiga. Ánimo, ánimo. No más tartamudos. Queremos es que verdaderamente hable de cosas buenas. Háblale a tu lengua. Y que se desate tu lengua con ese F-Tara. Y que se desate tu lengua con ese F-Tara. Gracias por ver el video.